Lewis Hamilton planea hablar con los comisarios de la FIA sobre el incidente con Max Verstappen. Lewis Hamilton ha revelado que planea reunirse con los comisarios de la FIA sobre el veredicto de su colisión con Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría. Verstappen y Hamilton tuvieron un contacto en las últimas vueltas en Budapest el fin de semana pasado después de que el piloto de Red Bull intentara un movimiento audaz por el interior de Hamilton en la Curva 1. Lewis Hamilton se dirigirá a los comisarios de la FIA por el choque con Max Verstappen. El vigente campeón del mundo se libró de una sanción por el choque, ya que los comisarios decidieron que Hamilton podría haber hecho más para evitar el incidente. En vísperas del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, Hamilton admitió que estaba muy muy sorprendido por el veredicto y planea discutirlo con los comisarios. Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por la decisión dijo, sí, mucho, me sorprendió muchísimo. Creo que ya estaba muy relajado sobre la situación diciendo, mira, es solo un incidente de carrera, vamos a pasar página. Pero teniendo en cuenta que un coche tenía el control y otro no lo tenía en ese momento. Obviamente cuando todas las ruedas están bloqueadas no tienes el control. Y si nos fijamos en la repetición, al final de todo el movimiento estoy muy muy lejos del vértice, hay mucho espacio en el lado derecho, así que estaba muy muy sorprendido. Esa será una pregunta cuando hable con los comisarios en algún momento. Hamilton reveló que no ha hablado con Verstappen desde el choque y agregó que podrían cruzarse durante el desfile de pilotos previo a la carrera del domingo en Spa si hay algo que el hombre de Red Bull quiera decir. Y añadió, no hablamos después, fuimos a los comisarios y ya está, pero no hemos hablado. No sé si lo haremos, si tendremos tiempo. Quizás hablemos en el desfile de pilotos este fin de semana, quizás. No he sentido que haya necesidad de hacerlo. Puede que haya algo que quiera decir, pero no hemos tenido tiempo de hacerlo. Los comentarios de Hamilton llegan después de que criticara el comportamiento de Verstappen en Hungría y le recordara a su rival por el título de 2021 que actúe como un campeón del mundo. Y añadió, tienes que ser un líder de equipo, un miembro del equipo. Quizás no tan líder de equipo, pero recuerda siempre que eres compañero de equipo con mucha gente y tienes que actuar como un campeón del mundo. Cuando se le pidió que explicara qué implica actuar como un campeón del mundo, se rió. Buena pregunta, no como el fin de semana pasado. Christian Horner pasa a la acción con una reunión con Red Bull. Celebrada en el Gran Premio de Bélgica, Christian Horner organizó una reunión con Max Verstappen, Jean-Pierre Lambiase y Pierre Ouache después de un tenso GP de Hungría, en el que el piloto y su ingeniero de carrera se insultaron por radio. Verstappen se mostró frustrado en Hungaroring, donde el triple campeón del mundo dejó claro que las mejoras de Red Bull para el RB20 no eran lo suficientemente buenas. Red Bull mantuvo conversaciones claras en Spa el jueves por la tarde. Su estado de ánimo no mejoró cuando se le pidió que devolviera la P2 a Lando Norris después de su altercado en la curva 1, mientras que ser rebajado en dos ocasiones agrió sus conversaciones con GP. Sus esfuerzos por subir al podio se vieron frustrados por una colisión con Lewis Hamilton en los últimos compases de la carrera, que le dejó en quinta posición. Entre bombas y tormentas de mierda, Verstappen tenía mucho que decir y desafiante, dijo a los medios de comunicación, que no va a cambiar su enfoque, incluso después de que el jefe de F1, Stefano Domenicali, dijo a los equipos que pusieran a sus pilotos en línea. Dijo a los aficionados de su país a los que no les gusta su lenguaje que bajen el volumen y añadió, mi opinión es que hay que decirlo en su momento. Así es como va. Somos muy abiertos de mente y somos muy críticos entre nosotros como equipo. Y eso nos ha funcionado muy bien, así que no espero que cambie. Creo que es importante poder ser críticos porque, en este mundo en el que vivimos ahora, creo que mucha gente ya no acepta las críticas como antes. Y yo no quiero acabar así. Y eso, según informa de Telegraph, es lo que le dijo a Horner, GP y Wache durante una sentada previa al fin de semana del Gran Premio de Bélgica. Según la publicación holandesa, Horner orquestó una conversación entre los cuatro, que duró media hora el jueves por la noche. Durante la misma, Verstappen dijo a Red Bull que seguiría diciendo las cosas como son y que no debía tomárselas como algo personal. Añadiendo que sabe muy bien lo duro que Red Bull está trabajando para restablecer su dominio, se dice que Horner la calificó como una buena conversación, que terminó con todo el mundo siendo capaz una vez más de mirarse a los ojos. En cuanto a Verstappen y mitoscientos, GP, el viejo matrimonio, como Horner les ha llamado en el pasado, han trabajado juntos durante ocho años y seguirán haciéndolo. Helmut Marco, asesor deportivo de Red Bull, también confirmó que Verstappen y GP habían aclarado las cosas. «El ambiente es un poco tenso», dijo a Klein-Zeitung antes de la carrera. Se intensificó y comenzó con el hecho de que él sentía que no debería haber cedido su posición después de la primera curva. Luego una cosa llevó a la otra. Los dos se sentaron juntos y lo discutieron. Confirmada la sanción a Max Verstappen en la parrilla de Spa mientras Red Bull recibe un doble golpe. La esperada penalización de Max Verstappen en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica ya es oficial, mientras que Yuki Tsunoda, del equipo junior de Red Bull, BKRB, también será penalizado. El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, había insinuado que se avecinaba una penalización para Verstappen en la parrilla mientras planeaban dónde introducir un nuevo motor. La FIA confirmó que Red Bull ha dado a Verstappen su quinto motor de combustión interna de la temporada, con sólo cuatro permitidos, lo que desencadena una penalización de diez puestos en la parrilla para el líder del campeonato del mundo. Verstappen también ha llevado un séptimo escape nuevo para la temporada, pero con ocho permitidos se mantiene dentro de lo permitido para ese componente. Verstappen no es el único representante de Red Bull que se caerá en la parrilla del GP de Bélgica, ya que Tsunoda hará lo mismo, ya que VHRB le ha dado una nueva unidad de potencia, que consiste en un nuevo ICE, turbocompresor, MGU-H, MGU-K, almacén de energía, electrónica de control y escape. Para Tsunoda, el ICE, el turbocompresor, el MGU-H, el MGU-K, el almacén de energía y la electrónica de control superan el número máximo permitido de cada componente para la temporada F1-2024, lo que significa que el piloto japonés empezará en la parte trasera de la parrilla. Antes del GP de Bélgica, Verstappen había aceptado el hecho de que le esperaba una penalización en la parrilla. Sabía, por supuesto, que iba a llegar, así que no es una sorpresa para mí, dijo. Sin embargo, una penalización en parrilla no siempre es suficiente para detener a Verstappen en Spa. Solo hay que recordar el GP de Bélgica de 2022, donde Verstappen ganó desde la P14 de la parrilla. La temporada pasada ganó desde la P6, tras una caída en parrilla. Sin embargo, la competencia se ha acercado a Red Bull desde entonces, por lo que Verstappen mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando se trataba de sus posibilidades de anular esta penalización. Bueno, lo averiguaremos el domingo, por supuesto, cómo de bueno va a ser, dijo. El director deportivo de la OBVGRB, Alan Permane, confirmó a los medios que, Yuki está sufriendo una penalización de la UP, y también fue preguntado por el compañero de equipo de Sunoda, Daniel Ricciardo, que está al borde de la penalización de la unidad de potencia. Permane no dio muchas pistas sobre cuándo podría la B-Carb afrontar ese golpe con Ricciardo. Esperaremos a ver qué pasa en las dos próximas carreras, dijo.